No hay ni dos copas, me encontré con mi mamita Sin pensar en un pequeño impacto, me estuve con una chica de gordo Y no hay niña de la vida, niña de la vida, niña de la vida Antes de mucho que a un hombre estaba en el día Con un hombre de mi hija, con un hombre de mi hija Y no hay niña de la vida, niña de la vida, niña de la vida No me doy, no me doy, no me doy Y no hay niña de su cartera, no hay niña de su bello También tenés cacharros en el bobo, pero yo Mientras le pichaba el gaila, no sabe que pero yo Ese gancharito me gustó, dobe, 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 dobe La roya era de un arranque, hermano El pleno ordenaba, todo lo he tardado Estaba con un ojo atacado desde a mi ingenio Estaba pedalera en el carro, dobe, 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 dobe Lo tené mi cacharrito a una gran velocidad A diez millas por hora, recorri por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado, se subió La chica se cayó, pero el dobe, 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 dobe Y muchas otras chicas que encontré con el camino Estaban encantadas de gustar en mi carrito Conforme pase el tiempo, yo me voy cariñando más y más Estaba pedalera en el perón, dobe, 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 dobe Pero mi calidad ya está listo en el tallo Lavado, pintado, arreglado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar Mi patito pipi, la chica se prendió a mi Pero el dobe, 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 dobe Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy Editen mismo, chachas, que quieren salir conmigo Y todo por causa de mi cacharro 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 Pega huella y el papá Y el papá